Hola, ¿qué tal? Quisiera hablar hoy día de algunas de mis narradoras preferidas. En realidad son seis y después voy a a lo mejor agregar alguna al final. Antes de empezar te invito a suscribirte al canal y a seguirme en las redes sociales. En primer lugar, una escritora cuyas novelas desde muy joven me fascinaron por su capacidad de contar historias, de contar historias de amor, historias de familia, de mostrar cómo la familia, el amor, la amistad, las dudas y las convicciones se relacionan. Esta escritora es Jane Austen, cuyas novelas Orgullo y Prejuicio, el sentido y sensibilidad me encandilaron. Desde muy joven vivía con las aventuras que vivía a su vez las cinco hijas, Orgullo y Prejuicio, y las dos hermanas, el sentido y sensibilidad. Pero si hay una novela que realmente me subyugó fue Emma. Creo que Emma es una de las más grandes novelas que se han escrito. En segundo lugar, otra escritora inglesa que también me fascinó desde muy pronto en mi vida. Es la autora de Cumbre por las Cosas, Emily Brom. No olvido a estos personajes, a Heathcliff, a Katherine. No olvido el modo como la institutriz va contando la historia. No olvido muchas escenas de esa novela, pero especialmente no olvido la escena en la cual está agonizando Katherine y viene Heathcliff y en su lecho de muerte le reprocha no haberlo amado, no haberlo escogido, haberse casado con otro. Y de uno u otro modo creo que esa escena nos muestra que el amor en general no es necesariamente creativa, agradable, sino que también es o puede ser una experiencia destructiva, una experiencia que se relaciona de algún modo con la muerte. Siguiendo con esta lista de escritoras preferidas, pues tengo que incluir una gran novela, creo yo, El Faro, de Virginia Woolf. En inglés, bueno, Al Faro, To The Lighthouse, con esta extraordinaria descripción de esta familia que está reunida y que planea hacer un viaje al día siguiente. Una frase que, bueno, pues son frases que se quedan con uno. Cuando dice de uno de sus personajes hay una naturaleza muy poca arcilla, como aquella de la que tú estás hecha, considero que es uno de los logros poéticos más altos en una novela. Siguiendo con mis escritoras preferidas, pues tendría que poner a Isaac Dinesen, una escritora danesa que escribe en inglés, que vive en el África, que escribe tarde, ¿no? Pero que tiene estos dos grandes colecciones de relatos, ¿no? Por un lado los siete cuentos góticos y por otro lado los cuentos de invierno. Especialmente un cuento, bueno, hay varios que podría escoger, pero se me viene a la cabeza un cuento que se llama El Mono, que es una historia ambientada en la Edad Media y que tiene que ver con un castillo, con una giganta, con un mono enjaulado, ¿no? Y es extraordinario cómo Isaac Dinesen nunca obedeció a las consignas de las modas literarias del siglo XX y que tenía un estilo llano, realista, muy profundo. Se va a la Edad Media para decirnos en clave algo que tiene que ver con todos nosotros y que tiene que ver con la pasión, con las represiones, con las celdas que nos ponemos a nosotros mismos y también con las búsquedas de la compañía de los demás desesperadas e ilusionadas. Yo, además, bueno, no olvido una foto en la que ya cuando Isaac Dinesen es famosa, ella llega a Nueva York y se encuentra con Marilyn Monroe, con Carson McCullers y con Arthur Miller. Y en esa foto famosa que hay, el rostro de Isaac Dinesen es el que brilla por encima de todas las personas que la acompañan en ese momento. Precisamente, hablando de esta foto, la quinta escritora que me fascina, que leo y releo, es Carson McCullers. Esta gran novela corta, La balada del café triste, con este gran personaje solitario, Miss Amelia, que vive en este pueblo, una persona obesa, desagradable para muchos, solitaria y silenciosa, y sin embargo, que tiene un gran corazón para el amor. Es una historia de amor que acaba en una tremenda batalla entre dos contrincantes por el amor como premio. Uno de ellos es una historia realmente alucinante. Y, bueno, la última escritora de las seis que quisiera hablar es una latinoamericana, nacida en Ucrania, Clarice Lispector, una de las más grandes cuentistas, creo yo, que han existido. No es una escritora que tenga muchos argumentos o muchos desarrollos o muchos protagonistas que realizan acciones, ¿no? Es más bien una escritora de atmósferas, de situaciones, particularmente de situaciones que son reveladoras, o sea, cosas que pasan, pequeños detalles que ocurren en la vida cotidiana, que sin embargo, revelan grandes verdades, profundas verdades de los seres humanos. Hay un relato que se llama Amor, una obra maestra, ¿no? Donde lo único que pasa es una mujer que ve a un ciego. Este hecho transforma su vida totalmente. Y hay otro cuento que se llama El búfalo, donde una mujer va al zoológico y ve el rostro del búfalo también, como una experiencia devastadora, ¿no? A veces solo hace falta un pequeño detalle, ¿no? Un hecho cotidiano para que nosotros entendamos algo del misterio del que estamos hechos. Así que estas son mis seis escritoras, pero quisiera agregar una más, ¿no? Porque hay una que siempre me ha acompañado también, y no necesariamente por todo su libro, pero sí por un pasaje de su libro, y esta escritora es George Eliot, que escribió una gran novela que se llama Middlemarch. Hay un pasaje de Middlemarch que siempre está conmigo, que es el pasaje final de la novela, que es la protagonista de la novela que habla con una amiga y que le dice una frase que yo siempre he recordado, que tiene que ver con lo que pasa en el Perú, en América Latina y en el mundo moderno. La protagonista le dice a su amiga, tú te das cuenta que el hecho de que estemos aquí, tú y yo, conversando tranquilamente, viviendo una vida normal, ese hecho se lo debemos a muchas personas que hicieron su trabajo en algún momento, que se sacrificaron, que lucharon, que renunciaron a muchas cosas para poder sostener la normalidad que conocemos, y esas personas hoy descansan en tumbas que nadie visita. Y a mí me impresionó mucho este pasaje porque es como decir, bueno, le debemos la vida a personas que han hecho algo en el pasado que a lo mejor nunca conocimos, que a lo mejor nunca supimos, pero que son las responsables de que nosotros podamos tener una vida que se parezca en algo a la vida normal y, en ese sentido, a la vida tranquila dentro de todo lo que cabe. Así que siempre he pensado que todo lo que pasa en el Perú, lo que ha pasado, la gente que se hace sacrificado, las enfermeras, los policías, los maestros, la gente que ha hecho su trabajo en algún lugar, pues han servido para sostener el país, para sostener la sociedad de una u otra manera. Y nosotros hoy día tendríamos que agradecerles a toda esta gente que también, como dice George Elliot, descansa en tumbas que nadie visita. Son frases que nos acompañan, que nos ayudan a vivir. Muchas gracias.